Muy buenas noches ¿Qué tal señores? Hoy voy a ser el portavoz de los pobladores De mayores y menores En contra de sus errores Y en contra de que ni uno de ustedes tenga valores Ustedes no son patria No son Perú Ustedes solo quieren engañar a la multitud Usando un disfraz para promover la paz Pero son tan cínicos que mienten de forma eficaz Deberían de ver como nos tienen asqueados De tanta corrupción con la que nos hemos embarrado Deberían tener vergüenza y no ser tan cerrados Ir por el país, dar un paso al costado No sé cómo quieren que el pueblo les crea Si pisotean hay que no tienen su misma idea Forcejean porque la intimidación emplean Y cuando se les acusa de algo tartabudean Señores parlamentarios, ¿cómo es posible? Que ante faltas imperdonables sean flexibles Uno come pollo, otro está robando cable No estable que esa lista sea interminable ¿Cómo puede pasar que encubran a aquel que miente? Que su inmunidad no se acabe inmediatamente ¿Cómo puede ser que en su hoja de vida invente? Que ha estudiado con profesores inexistentes Así nos mienten, cínicamente batería Dímelo ya tú Escucha bien, esto dice así Basta el pueblo ya está harto de este trance El cáncer de su mora y corrupta no es avance El pueblo no dará más chance Mejor peguense un tiro y dejen que el Perú avance Basta el pueblo ya está harto de este trance El cáncer de su mora y corrupta no es avance El pueblo no dará más chance Mejor peguense un tiro y dejen que el Perú avance La corrupción te compra magistrados La justicia llega solo para el que más ha pagado Y el poder que tienen lo usan para sacar provecho Planteando leyes que claramente violan derechos Parece como si tuvieran cualquier trabajo Van al congreso a dormir y así se ganan los bajos O faltan cualquier día, que porquería Si fueran serios a su cargo renunciarían Pero claro gozan de su inmunidad Hacen lo que quieren con total impunidad Pero que pasaría si el pueblo reaccionaría Y al ver su falta de patriotismo los votaría Ok, dígame usted que cosa haría Si contrata un trabajador por 5 años todavía Y al finalizar ese contrato observaría Que su trabajador ha faltado 500 días ¿Lo felicitaría? Yo creo que no Por eso todo el país se cansó de ver como nos destruyen Pues a nada contribuyen Y la confianza que se les dio no la retribuyen Y no menciono a nadie, no por miedo compañero Solo es porque no quiero, no tengo miedo si es que muero Pues ya lo dijo un extranjero, llamó a un cancerbero El mensaje sigue vivo, así se muere el mensajero Basta el pueblo ya está harto de este trance Y cáncer de su moral corrupta no es avance El pueblo no dará más chance Mejor peguense un tiro y dejen que el Perú avance Mejor peguense un tiro y dejen que el Perú avance Mejor peguense un tiro y dejen que el Perú avance Mejor peguense un tiro y dejen que el Perú avance Que nos dejen avanzar Que no nos destruyan, que no nos mientan barrio Escucha Y así como han votado a PPK Desahuévense y no voten nunca más por la señora K Muchas gracias Gracias